Felicidades Mujer Hoy en tu día te traigo estas flores Fueron cortadas en los jardines de mil colores Hoy que regaba el jardín yo platicaba con todas ellas Te confundí con las flores porque tú eres de la flor más bella Hoy florecen los jardines Y cantan los griseñores Porque tú eres la más bella La dueña de mis amores Oigo sonar los violines Bajo la luz de un lucero Tú eres vida de mi vida Vengo a decirte te quiero Música Hoy florecen los jardines Y cantan los griseñores Porque tú eres la más bella La dueña de mis amores Oigo sonar los violines Bajo la luz de un lucero Bajo la luz de un lucero Tú eres vida de mi vida Vengo a decirte te quiero Música 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 Gracias.